Hola a todos, mi nombre es Jaime Carmona, soy psicólogo, doctor en psicología social. Quiero compartirles una pequeña capsulita para esta cuarentena. Tiene que ver con la rutina. Es muy importante cuando tenemos que estar mucho tiempo en un mismo lugar para conservar el sentido de realidad, tener muy organizadas las rutinas. La más importante de todas, la hora de levantarse. Independientemente de que nos trasnochemos, de que nos desvelemos, tengamos una hora de levantada que sea siempre la misma. Así durmamos ocho horas, o tres, o una, o veinte minutos. Luego, la hora de empezar a trabajar, el lugar donde trabajamos. Si vivimos en una parte de estudio y solamente tenemos una mesa con cuatro puestos, pues entonces vamos a sentarnos a trabajar en un puesto y luego a ver televisión en otro puesto y luego a la hora de comer en otro puesto. De manera que nuestro cerebro está recibiendo una información acerca de que a las ocho de la mañana se inicia una actividad y se mira hacia un cuadro y a las siete de la noche, se pasa a otra silla y se mira al televisor. Son cosas sencillas, pero que pueden hacer que estemos más descansados, que estemos más relajados, que podamos sobrellevar mejor la dificultad que entraña cualquier cuarentena. Un abrazo para todos.